Hace un año que estás amargando mi pobre cariño y mi corazón Recuerda ya que el juramento donde me dijiste que tú me adorabas con loca pasión Ay que mujer tan ingrata, la que a mí me traicionó Pedí todo mi cariño y por otro me dejó Ay que mujer tan ingrata, la que a mí me traicionó Pedí todo mi cariño y por otro me dejó Reconozco que todo es mentira, que el juramento de esa infiel mujer Que la pasa solo en la santina, tomando y bailando con otro querer Ay que mujer tan ingrata, la que a mí me traicionó Pedí todo mi cariño y por otro me dejó Ay que mujer tan ingrata, la que a mí me traicionó Pedí todo mi cariño y por otro me dejó Pedí todo mi cariño y por otro me dejó Ay que mujer tan ingrata, la que a mí me traicionó Pedí todo mi cariño y por otro me dejó Ay que mujer tan ingrata, la que a mí me traicionó Pedí todo mi cariño y por otro me dejó Ay que mujer tan ingrata, la que a mí me traicionó Pedí todo mi cariño y por otro me dejó